Estás buscando buena música, te invito a sintonizar nuestra emisora Disfruta de la mejor experiencia radiofónica Estás buscando las mejores noticias Actualízate, sintonizando La mejor música, tocando en vivo La mejor música, sintoniza Salsa, merengue, vallenato Reggaeton, electrónica, bachata Relájate La buena música corre por tus venas Sintoniza Prepara tus oídos Porque a partir de este momento, vivirás una nueva experiencia Sintonizando Voces fascinantes Sintoniza Una buena música Una buena dosis de energía Sintoniza 80.1 88.1 88.2 88.3 88.4 88.5 88.6 88.7 88.8 88.9 90.0 90.1 90.2 90.3 90.3 90.4 90.5 90.6 90.7 90.8 90.9 Mientras conduces 90.1 90.1 90.5 91.7 90.6 90.7 90.8 90.9 81.7 91.9 90.8 91.9 91.9 92.9 83.4 93.7 93.8 93.8 94.9 93.7 94.9 94.8 94.1 94.9 93.9.8 Y sumérgete en un mundo de sonidos y entretenimiento musical.